Ampliar México ha tenido un arranque brillante en el Mundial de Rusia. Gracias a un par de victorias ante Alemania y Corea del Sur, marcha al frente del Grupo F, con 6 puntos, sin embargo, su clasificación podría complicarse, pues una derrota inesperada ante Suecia, hoy en Egaterimburgo, podría suponer su despedida prematura del torneo, sigue el partido en directo en as.com. Si el tri cae por la mínima diferencia ante los suecos y el resultado se combina con una victoria alemana de dos goles ante los surcoreanos, el tri tendrá que tomar el avión de regreso, mucho antes de lo esperado, sin embargo, en el seno del conjunto verde todo es positivo, sobre todo después de la frase que lanzó Chicharito Hernández durante una entrevista a la cadena SPN, imaginemos cosas chingonas, maravillosas, frase que se ha convertido en la bandera con DEA en el campamento base de México. En el tercer partido de la fase de grupos mundiales, el tri ha perdido dos veces, ante Portugal, 2006, y Uruguay, 2010, en cambio, ha ganado a Irak, 1986, y a Croacia, 2014, y ha empatado frente a Holanda, 1998, e Italia dos veces, 1994 y 2002. Ahora, necesitan al menos un empate para seguir con vida y enviar de vuelta a casa a Suecia, a menos que los tigres asiáticos den una de las más grandes sorpresas y echen al campeón vigente. Suecia ha marcado dos veces y recibido los mismos dos goles, México suma tres anotaciones y solamente ha recibido un tanto. El juego, por tanto, no se espera repleto de goles, sino de corte defensivo y con escasas ocasiones, y un rama final por la clasificación. México parte con ventaja, ya que tan solo necesita un punto para jugar los octavos de final por séptima vez consecutiva, además podría hacerlo como primera de grupo. Sin embargo, el Piner puesto es un premio envenenado si es Brasil la que finaliza segunda del grupo E. Los mexicanos sueñan con una generación que quiere seguir haciendo historia.